Estamos acostumbrados a escuchar noticias sobre celulares, computadoras o tablets, pero muchas de las noticias en verdad están fuera de la tierra. Antes de llegar al momento del despegue de un cohete, deben hacerse varias cosas. El Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea del Sur publicó un video en el que recopilan los experimentos y pruebas de uno de los más innovadores motores para cohetes, una obra maestra de la ingeniería aeroespacial con un peso de 75 toneladas, que puede generar tanto humo como podríamos esperar al momento de despegar. El simple hecho de ver cómo inicia la llamarada e imaginar todo el empuje que tiene esta reacción, además de la evidente nube de humo que sale del edificio mientras realizan la prueba, es algo fascinante. Así que te invitamos a disfrutar de esta prueba y también a subirle el volumen a los parlantes. ¡Gracias!